Vamos a comenzar con este conversatorio de género y ciencia, y para eso les voy a presentar a las panelistas. Denme un segundo que ya comparto para que las puedan ver. Bueno, por un lado nos va a estar acompañando Florencia Robeto, que es investigadora CONICET, que es el Instituto de Ciencia en la Argentina, y es secretaria en la Universidad Nacional de Rosario. Ella tiene una maestría y un doctorado en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigadora independiente de CONICET, es directora del Centro de Estudios Feministas y de Género de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y es miembro de la Comisión Interdisciplinaria de CONICET para el Observatorio de Violencia de Género y Trabajo. Y desde 2019 es la secretaria de Género y Sexualidad de la Universidad Nacional de Rosario. También es representante en la University Gender Network. Nancy Staxni Taluz es profesora graduada del programa de Tecnología de la Universidad Federal de Tecnología de Paraná. Ella tiene un doctorado y un postdoctorado en Ciencia y Tecnología, en Política y Ciencia y Tecnología, tiene un máster en Tecnología y un grado en Matemática y otro grado en Leyes. Es profesora permanente del programa para graduados en Tecnología y Sociedad de la Universidad Federal de Tecnología de Paraná, y también coordina el Centro de Género y Tecnología. Es editora de los cuadernos de género de la publicación. También trabaja en áreas vinculadas a matemática, leyes, estudios sociales, estudios de ciencia y tecnología, y la mayoría de sus temas son la división sexual del trabajo, la violencia de género, y la ciencia y la tecnología, así como el género y el trabajo. Bienvenidas, es un placer contar con ustedes acá, y la idea de este conversatorio es poder escuchar y conocer un poco los desarrollos que tienen tanto Florencia como Nancy, para eso más o menos en 25 minutos van a estar presentando el tema de hoy, y luego vamos a tener una instancia de intercambio, de preguntas, de conversación entre quienes estemos aquí participando, así que los, las y invito a dejar sus preguntas, mientras Florencia y Nancy están exponiendo, y sin más, las invito a comenzar, no sé si Florencia o Nancy, quien prefiere ir primero, adelante es todo suyo el tiempo. Como quieran, no sé Nancy, querés arrancar vos, querés comenzar vos, comienzo yo, como vos quieras. No nos hemos puesto de acuerdo. No, podés comenzar. Bueno, qué tal, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por la propuesta, siempre es un placer intercambiar con colegas y con compañeras que se dedican a los mismos temas, en otros lugares también, porque de cada una de las presentaciones y de las experiencias de intercambio, nos enriquecemos, nos vamos con aprendizajes nuevos y seguramente con contactos para seguir tramando y pensando juntas. Así que, bueno, muchas gracias a quienes se organizan y a la compañera Nancy por formar parte de este panel también. Voy a tratar de hablar despacio, algo que me cuesta, pero lo voy a hacer por las intérpretes. Igual yo entiendo perfectamente el portugués y doy por hecho que todo el mundo entiende perfectamente el castellano si es de habla portuguesa, pero bueno, voy a hablar despacio igual para facilitar la tarea. Intercambiando con Maylen para armar esta presentación, bueno, yo le comentaba que a mí me interesaba centrarme fundamentalmente en todo lo que implica el desafío de la transversalización de la perspectiva de género en la educación, en la formación, en los programas de estudio, pero también en la investigación, que son los desafíos que hoy por hoy estamos transitando y que son el resultado de una larga historia y de una larga historia muy cargada de luchas. Quisiera, para llegar a poder plantear el tema de la transversalización, hacer referencia muy brevemente a la genealogía de la irrupción de los feminismos en el sistema universitario y en el sistema académico o científico, que por supuesto no arranca hoy ni con los espacios que estamos ocupando en las instituciones, como mi caso, que la Universidad Nacional de Rosario crea en 2019, es la primera universidad en todo el país en crear una secretaría, un área específica dedicada a las problemáticas de género y sexualidad, es decir que se ha jerarquizado esta temática a nivel institucional con todo lo que eso implica en materia de robustecer las políticas feministas desde una secretaría en el máximo nivel de la estructura de una universidad podemos hacer mucho más que si no la tuviéramos, ¿no? Y bueno, la transversalización es parte de las políticas que llevamos adelante. Pero antes de centrarnos en este momento, y también para señalar que no todo comienza cuando nosotras llegamos a los lugares, sino que tiene una historia, una historia profunda y una historia más larga, quiero hablar de eso, del fenómeno de la irrupción de los feminismos en el sistema científico, académico, universitario. Y eso, si bien se hizo muy evidente y muy visible a partir de lo que fue en la Argentina, el fenómeno Ni Una Menos, esa gran marcha que llevaron adelante los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, feministas y de la diversidad discutiendo, digamos, y protestando contra las violencias sexistas que se produjo en junio del 2015 la primer marcha Ni Una Menos, que fue la primer marcha muy masiva, la más masiva que se había producido hasta ese momento del movimiento feminista en nuestro país y bien el movimiento feminista tiene una organización mucho más larga y mucho más antigua y ha engendrado procesos de lucha social como los encuentros nacionales de mujeres que se realizan en nuestro país todos los años desde finales de los 80 sí que el Ni Una Menos, esa marcha que fue en el 2015 producto del hartazgo de la cantidad de femicidios que se venían produciendo sistemáticamente en el país fue la marcha más popular y más masiva que hubo hasta entonces por supuesto que después de ahí siguieron habiendo marchas masivas pero fue la primer marcha que puso en agenda pública y en agenda política todas las demandas y las reivindicaciones de los movimientos de mujeres y de la diversidad y a partir de ahí fue como una bisagra, ya nada fue como antes ya ninguna institución quedó por fuera o impermeable a este debate y a esta discusión y de ahí en más también pudimos impulsar con mucha más fuerza lo que llamamos la institucionalización de las políticas de género en distintos niveles en distintos niveles del Estado, nacional, provincial, municipal pero también en distintos tipos de instituciones y las universidades y esta experiencia de la Universidad Nacional de Rosario es producto de ese estallido del 2015 de hecho Ni Una Menos luego se exporta a todo el mundo es conocido el fenómeno de expansión de la movilización que generó Ni Una Menos a nivel regional, incluso a nivel internacional y luego vinieron fenómenos muy importantes también en otros países como No Nos Callamos Más las movilizaciones masivas de mujeres en Estados Unidos todo lo que significó la lucha por la despenalización del aborto en nuestro país que recién se va a despenalizar en el 2020 pero todo lo que significó la movilización para lograrlo y también en otros países de la región, etc. pero la historia de los feminismos en el sistema universitario en el sistema científico es un poco más antigua y ahí a mí me gusta traer una historiadora que se llama Ana Laura Martín que es historiadora de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Filosofía y Letras que ya habla de la historia corta y la historia larga de los feminismos universitarios o del sistema científico académico para referirse, parafraseando un poco a Hoffman que habla de la historia larga del siglo XX esa historia corta de los feminismos es esta que les estoy contando que irrumpe fuertemente a partir de este 2015 en todos lados, en todos los ámbitos sociales y bueno, ya es imposible resistir a ese debate y a esa discusión y a todo lo que esa discusión implicaba en términos de acciones y estrategias de acción política concretas pero hay una historia más larga que arranca en nuestro país al menos con el comienzo de la democracia luego de un periodo de dictadura que se extiende del 76 al 83 que es cuando muchas docentes investigadoras regresan en periodo de democracia del exilio a vivir en nuestro país o se van creando centros de investigación centros de producción de conocimiento grupos de estudio vinculados tanto a CONICET que es el organismo científico como a las universidades para empezar a producir conocimiento con perspectiva de género y esa fue una historia mucho más invisible mucho más marginal siempre en una cátedra en una materia en un programita en un grupito en un centro de investigación nucleándose ahí docentes, estudiantes, investigadoras para empezar a investigar con perspectiva de género a leer materiales que traíamos que traían desde otras partes del mundo en general de los avances de los aportes teóricos feministas en Europa y en Estados Unidos después de la década del 60 de la segunda ola del feminismo con toda su nutrida capacidad de producir teoría y conceptualizaciones tanto en las universidades americanas como en las universidades europeas de hecho muchos de los conceptos que hoy utilizamos se acuñaron en la década del 60 en lo que llamamos la segunda ola feminista desde el concepto de patriarcado el concepto de bueno, la consigna de lo personal es político todo lo que tiene que ver con con el trabajo y pensar el trabajo productivo y el trabajo reproductivo la división sexual del trabajo bueno, todo ese marco teórico que se había producido a finales de los 60 a principios de los 70 y rumpe también en las universidades y en el sistema científico a principios de los 80 a mediados de los 80 y esa historia más larga de los feminismos en las universidades es de alguna manera la que estaba ahí produciendo conocimientos produciendo datos haciéndose preguntas con perspectiva de género con los aportes teóricos feministas y es en ese caldo digamos, en ese magma histórico muy marginalizado en el sistema científico y en las universidades donde prende todo lo que el 2015 nos deja como saldo que es bueno tenemos la teoría tenemos el diagnóstico podemos comprender que las violencias basadas en el género los femicidios el sexismo son productos de una sociedad patriarcal que nos desiguala que tiene una matriz cultural fuertemente anquilosada y asentada en toda la sociedad y en las universidades y en el sistema científico también que son productos de una sociedad desigual y patriarcal y empezamos a cuestionar hacia adentro de nuestras instituciones el calado profundo de ese sistema desigualador patriarcal en sus formas de funcionamiento en sus lógicas de funcionamiento en sus formas de producir conocimiento y ahí está todo el aporte de la epistemología feminista en sus formas de legitimar el conocimiento haciendo preguntas tales bueno que conocemos quienes son los sujetos de ese conocimiento y para qué conocemos desde una mirada profundamente transformadora e interpeladora entonces me gusta situar esto no todo arranca en el 2015 no todo arranca con la institucionalización de las políticas de género que es lo que estamos viviendo en estos últimos años a partir también de la irrupción del 2015 sino que tiene una historia más larga con un montón de docentes y de compañeras que trabajaron en las sombras absolutamente marginalizadas cuyas propuestas no formaron parte de los planes de estudio los programas o incluso las convocatorias de investigación sino que sostuvieron espacios de producción de conocimiento y de discusión y de debate y de reflexión feminista desde hace más tiempo por lo menos desde las décadas del 80 así que bueno ese es como el primer punto me parece a compartirles que hay una historia siempre hay una historia larga detrás que tenemos que desempolvar que tenemos que conocer porque es ahí también donde inscribimos nuestro presente nuestras luchas presentes y que sin todas esas compañeras todos esos trabajos de investigación todas esas apuestas por formación con perspectiva de género que por más pequeñas que fueran o más invisibilizadas que estaban nos permitieron a quienes hoy ocupamos espacios institucionales formarnos todo lo que estamos haciendo hoy no tendría sentido bien eso por un lado después sí me parece que es importante situar que lo que el 2015 nos trae en las calles pero también en las instituciones es el debate sobre las violencias fundamentalmente el tono de las luchas que encarnan en el 2015 tiene que ver con el debate sobre las violencias sexistas que como es un fenómeno estructural producto de una sociedad estructurada en torno a las desigualdades de género pero también a las desigualdades de raza a un de ahí la interseccionalidad de las desigualdades a un conjunto de desigualdades opera fuertemente en nuestras instituciones y hay formas específicas de las violencias sexistas que se dan en el sistema científico y en el sistema universitario que han estado históricamente naturalizadas e históricamente invisibilizadas claro está que en el sistema científico y en las universidades difícilmente se produzcan femicidios no es un tipo de violencias sexistas que se produce habitualmente digamos es muy poco habitual puede suceder pero no es lo habitual sin embargo en nuestros ámbitos de trabajo en nuestras instituciones se producen formas micromachistas capilares naturalizadas de violencias sexistas que por tan naturalizadas nos costaba mucho identificar además porque en nuestras instituciones acuden o están conformadas por personas con muchas credenciales educativas ¿no? formadas bien pensantes incluso hasta progresistas en sus pensamientos y que y hay como un mito de que bueno de que las violencias sexistas están asociadas a los sectores populares a los sectores con bajos recursos y con bajos niveles educativos y había que desarmar ese mito para poder comprender cuáles son las formas específicas las manifestaciones concretas de las violencias sexistas en nuestro interior entonces el 2015 nos trajo la posibilidad de hacer diagnósticos concretos para observarnos hacia adentro eso que se reclamaba en las calles repercutió hacia adentro de nuestras instituciones para interpelarnos ¿no? como pregunta incómoda acerca de bueno cuáles son las violencias que se reproducen en este tipo de instituciones por eso la primera entrada o esta en este último periodo de todo lo que tiene que ver con las políticas feministas en las instituciones de educación superior en las instituciones científicas es a través de las violencias también ¿no? o sea nosotras nos encontramos al calor del 2015 un poco antes por ahí 2014 2013 escuchando a compañeras que atravesaban situaciones de violencia sin herramientas institucionales para abordarlo y esas situaciones de violencia tenían que ver con acosos con discriminaciones basadas en el género con violencias verbales con violencia simbólica con violencia institucional así que ese es el segundo punto digamos la entrada de los feminismos en el sistema universitario o sea en todo caso más que la entrada porque dijimos que ya había una historia más larga digamos y que ya había una incorporación de los aportes feministas a través de estos centros de investigaciones que se fueron consolidando poco a poco desde la década del 80 para acá pero lo que sí el 2015 nos trae es como un nuevo reposicionamiento de los feminismos en el sistema científico académico que es a través del diagnóstico sobre las violencias sexistas las formas específicas de su manifestación y las estrategias que nos dábamos para abordarlas y para prevenirlas en el sistema científico y académico universitario así que ese es el segundo punto primero historia larga historia corta desde la historia corta el ingreso actual digamos de las problemáticas de género y las políticas de género a través primero que nada del abordaje y la intervención en materia de violencias sexistas ahora bien pensar en las violencias de manera aislada autónoma sin poder interpretar que esas violencias son producto de una matriz de pensamiento heterosexista patriarcal androcéntrico nos quedaba corto digamos no podíamos solamente intervenir y abordar las situaciones de violencia con políticas concretas con la creación de los protocolos para intervenir en situaciones de violencia con los procedimientos que fuimos creando nosotras mismas y que fuimos también empujando para que sean legitimados institucionalmente en los órganos de decisión de las instituciones si no atacábamos o si no mirábamos qué pasaba con esa matriz cultural y ahí es donde llegamos a las políticas de transversalización de la perspectiva de género y la transversalización es yo diría la apuesta más más fuerte del trabajo que hacemos en el sistema científico y en el sistema universitario ¿por qué? porque es a partir de poder interpelar cómo conocemos cómo enseñamos cómo hacemos docencia cómo producimos datos quiénes quiénes producen esos datos y para qué los producimos que podemos revisar la función misma del sistema científico académico y universitario y cómo esta estructura de ese sistema en base a estos pilares patriarcales androcéntricos sexistas profundamente jerárquicos además y clasistas ¿no? no nos olvidemos así que bueno ahí sí me voy a centrar un poquito más en la apuesta política que llevamos adelante en nuestro sistema universitario y diría que también en nuestro sistema científico tecnológico para transversalizar la perspectiva de género y quisiera repasar algunas resistencias con las que nos fuimos encontrando cuando empezamos a discutir esto ¿no? porque discutir transversalización es discutir con las lógicas de funcionamiento del sistema científico con el reparto de roles y de funciones con las estructuras jerárquicas con los contenidos mismos de lo que investigamos y lo que conocemos y lo que enseñamos así que bueno ahí surgen muchas resistencias que son con las que vamos lidiando y vamos generando estrategias para mitigarlas digamos para frenarlas algunas resistencias vienen de esos discursos que dice bueno los temas de género son temas emergentes de moda que le interesa a un grupo de mujeres y algunas otras identidades no heteronormadas y que lo correcto sería que esas personas solamente se encarguen de investigarlos de producir conocimiento con perspectiva de género y de enseñar con perspectiva de género esa es una resistencia muy habitual que la que la escuchamos permanentemente para frenar una propuesta que es expansiva ¿no? que en realidad quiere tocar toda la estructura a todos los sujetos y comunidad a toda la comunidad que forma parte de la estructura científico-tecnológica y por supuesto revisar todas sus formas y lógicas de funcionamiento también la inclusión de la perspectiva de género de los aportes teóricos epistemológicos del feminismo y de las teorías queer es resistida en aquellas áreas troncales o núcleos básicos de disciplinas llamadas bueno las disciplinas exactas o las disciplinas básicas ¿no? porque bueno nada acá miramos procesos físicos procesos matemáticos no hay género como si los sujetos que miran esos procesos físicos matemáticos ingeniería técnicos no fueran sujetos de género ¿no? esa es otra gran resistencia ¿no? esto es para las ciencias sociales y humanas no es para las ciencias exactas otra resistencia también la tenemos en aquellas materias troncales o núcleos científicos troncales ¿no? tanto en los organismos de ciencia y técnica como en las disciplinas académicas que lo conforman porque los temas de género y sexualidades son temas secundarios no son el tronco la importante de la disciplina de que se trate ¿no? de la disciplina que se estudia o de la disciplina en la que se investiga también es resistida en algunos centros de investigación y de extensión o sobre todo de investigación incluso en áreas disciplinares que que ya han incorporado mujeres como directoras de investigación incluso han reconocido a mujeres con mucha trayectoria en las diferentes disciplinas y bueno porque ya hay mujeres no hay violencias está todo bien ya hemos nos hemos transversalizado entonces ya está ya cumplimos y no tenemos que revisar nada sobre las bases epistemológicas en las que nos asentamos para producir ese convenocimiento para investigar para hacer docencia y demás y por último también es resistida porque no se asume la necesidad de reconocer de qué manera la dimensión de género y sexualidades configura el poder en nuestras instituciones que como todas instituciones todas las instituciones está tramada por lógicas de poder y cómo esas desigualdades de género atraviesan quienes ejercen y quienes no ejercen poder en nuestras instituciones de ahí todas las discusiones en torno a la paridad en torno a fomentar el acceso en la igualdad de oportunidades para mujeres y diversidades para el acceso a determinados cargos de toma de decisión de ahí también las políticas de incorporación a través del cupo laboral para las personas de la diversidad etcétera ¿no? De ahí todas esas todas esas discusiones y todas esas estrategias de acción que nos fuimos dando entonces digo con este panorama de resistencias podemos asumir claramente que la incorporación de la perspectiva de género y sexualidades o de los aportes teóricos y epistemológicos que los feminismos nos traen o nos convidan supone muchos conflictos supone muchos conflictos muchas tensiones nosotras nos gusta decir que el género todo lo que tiene que ver con género y sexualidad es una pregunta incómoda y la incomodidad es conflictiva y es preferible para muchos seguir ostentando de privilegios que fueron que fueron consolidados a lo largo de la historia y no mover nada y dejar todo como está pero sabemos que la conflictividad y la tensión van a irrumpir permanentemente entonces nosotros nos fuimos dando algunas acciones desde que creamos un área de gestión en la universidad para ir avanzando con estos desafíos y sobre todo para ir implicando al conjunto de la comunidad en todo lo que tiene que ver con la con la política de transversalización de la perspectiva de género en primer lugar creamos un plan un plan que se llama plan feminista de igualdad para poder dialogar justamente con todos los actores institucionales para trabajar intrainstitucionalmente y darle mayor visibilidad y reconocimiento a toda esta política de género en toda nuestra institución también otra estrategia es estar muy articuladas interinstitucionalmente por eso ahí en la presentación Maylene hablaba de que formo parte de la red hay una red de género universitaria y también hay una red de género científica y las redes en estos años se han ido construyendo y han ido proliferando en todo en nuestro país pero también a nivel regional y en todo el mundo porque entendemos que eso también es un aporte de los feminismos el trabajo en red el trabajo colectivo nos fortalece muchísimo más para llevar adelante todas estas políticas al interior de cada una de nuestras instituciones otra cosa que también nos resulta sumamente relevante para llevar adelante esto es incorporar a las nuevas generaciones que son también hijas de una nueva etapa histórica que crece con las movilizaciones populares del 2015 en nuestro país con todas las movilizaciones que implicó también la lucha por los derechos humanos entonces las nuevas generaciones vienen con otra impronta y con mayor conocimiento y más claridad y los diagnósticos ya hechos porque son también las nuevas generaciones el futuro de nuestras instituciones así que el diálogo es siempre con las nuevas generaciones y es para ellas y es con ellas con las que vamos a seguir transformando esto en el sentido que esperamos entonces apuntamos mucho a ese recambio generacional sobre todo en algunas áreas y disciplinas y espacios muy duros muy resistentes y finalmente y me parece y con esto cierro también para darle lugar a Nasi después tener un tiempo de intercambio que es también como estrategia digo institucional estar todo el tiempo conectadas y interpeladas por la realidad social en la que estamos inmersas ¿no? en nuestro país hay un hay un nivel de politización respecto a las políticas de género y bisexualidades o los feminismos muy altos y es la sociedad la que va empujando los límites de las instituciones ¿no? y darle lugar a ese debate a esa discusión a estos actores que suelen estar fuera de la institución en muchos casos incorporar esos debates y esas discusiones en nuestras instituciones son fundamentales las demandas las demandas concretas cuáles son los los temas de estudio los temas de investigación las preguntas los datos los objetos que necesitamos seguir tematizando y sobre los que necesitamos seguir reflexionando son aportados muchas veces por la sociedad y no por el sistema científico o el sistema universitario y es mirar eso estar atentas a esos procesos para que esos procesos formen parte de nuestras políticas de nuestras decisiones y finalmente trabajar en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional para generar cada vez mayores condiciones de igualdad entre varones mujeres y otras identidades no heteronormadas porque creemos que también eso es una deuda y generalmente terminamos reproduciendo esquemas muy binarios en el sistema científico y en el sistema universitario y necesitamos romper ese binarismo e incorporar las identidades no heteronormadas el colectivo travesti trans no binarie que viene también reclamando espacios lugares y que además en nuestro país ha sido el que ha llevado adelante las luchas por las leyes de vanguardia más importantes que tenemos como la ley de identidad de género la ley de matrimonio igualitario la ley de cupo laboral travesti trans así que es con esos colectivos adentro con quien vamos a seguir transformando nuestras instituciones y dando respuestas a esas demandas sociales cada vez más urgentes bueno para terminar creo que el feminismo en el sistema científico tecnológico o los aportes feministas y también en el sistema universitario nos han permitido discutir y nos están permitiendo discutir la función misma del sistema científico y del sistema universitario eso tan profundo como eso por eso es tan resistido ¿no? ¿para qué existimos si no podemos transformarle la vida a la gente? ¿para qué existe la ciencia y el sistema educativo si no podemos generar una sociedad más justa más igualitaria? creo que la discusión de la función misma de las instituciones que habitamos es lo que nos trajo el feminismo es lo que nos trajo hasta acá y es lo que el feminismo viene a proponer a las instituciones científicas así que bueno con eso cierro bueno muchas muchas gracias experiencia por tu exposición creo que me queda un poco con la tarea de romper los mitos ¿no? en torno a que la violencia sexista pareciera estar por fuera de la universidad y con eso le quiero dar el pie a Nancy para que también nos cuente un poco de sus desarrollos de sus trabajos y de la situación en Brasil gracias Nancy gracias Maylene quiero agradecer inmensamente el convite por estar aquí la oportunidad de escuchar aquí a Florencia y estar con todos ustedes entonces fico muy grata nos en cuanto claro a mi a mi habla y nosotros somos siempre parte de una realidad ella está baseada inclusive en un momento político que vive en Brasil actualmente yo diría que es un momento desafiador desafiador para el pueblo brasileño un momento desafiador para la ciencia principalmente para los movimientos feministas para los estudos de género desde a gente ve en algunos años vamos pegar un marco histórico desde un impeachment sin causa de la primera presidenta del Brasil y las políticas que se implementaron en la área principalmente en esta área de género en el país y a gente puede llamar de retroceso si nos lutamos y la lucha es por toda una vida por el fortalecimiento de la institucionalidad de las políticas de género principalmente en la área de violencia contra la mujer tenemos un país aquí extremamente con números extremamente altos la violencia tiene se ampliado no solo con las mujeres pero la población LGBTI la población negra entonces el preconceito tiene sido externalizado de una forma muy naturalizada lo que nos deja bastante perplexos perplexos entonces la discusión y el fortalecimiento cuando pensamos en la transversalidad que era lo que nos desejamos y hoy la transversalidad de las políticas de género que prosenten con la política en la transversalidad en la transversalidad en la transversalidad la transversalidad en la transversalidad en la transversalidad y las mujeres fueron las más más afetadas en la transversalidad en la transversalidad en la transversalidad en la transversalidad que se tiene, y la mostra de la intensificación del trabajo de las mujeres a partir de la sobrecarga de trabajo en el ámbito doméstico y familiar, que va a nos mostrar la realidad de una división sexual del trabajo que es extremadamente injusta. Y esta división sexual del trabajo, que es extremadamente injusta a las mujeres, es uno de los factores que va a estar presente en la vida de las mujeres científicas, en la vida de las mujeres que producen ciencia, producen tecnología, porque ellas están ligadas a esta realidad. Cuando pensamos en el número de muertes de mujeres, por ejemplo, tenemos aquí en Brasil, en 2020, 1.350 casos de feminicidio. Ainda nos debatemos con la discusión de casos, séries de mortalidad materna, la discusión del asedio sexual y moral en el trabajo, y que atinge también los espacios universitarios. Las mujeres que acaban pidiendo demisión porque los ambientes de trabajo que ellas están, ellas no tienen ni apoyo institucional y, muchas veces, la descrenza de que los factos que ellas relatan no son verídicos, la discusión, la discusión inclusive de nuestra sociedad que fue, que fue, que es racializada, la discusión de nuestra pobreza que está muy vinculada a falta de políticas públicas y políticas que tienen oportunidad, principalmente para la población negra, a gente tiene un avance, claro, en el ámbito científico y tecnológico, a partir de las políticas de cotas en las universidades, que la posibilitó que la posibilitó una mayor democratización de acceso, pero esta democratización de acceso también tiene las discusiones de permanencia, que son extremamente importantes, a gente puede decir que hubo, debido a políticas que empezaron a ir a 10 años, una evolución, pero hoy a gente se depara con un momento que yo siempre llamo de desafiador. Nosotros tenemos algunos retrocesos, y retrocesos grandes en esta área, y cuando se suma, ouviendo aquí a Florencia, a gente tiene una historia longa y una historia curta. Este yo comencei tal vez por la nuestra historia curta, pero la historia longa es una historia de un país, o tal vez vamos pensar, no solo el Brasil, pero que prohibió las mujeres de estudar, de tener acceso a la educación, confinó durante mucho tiempo en los espacios del lar, y el no reconocimiento de este espacio, inclusive como un espacio de producción. Esto genera, cuando las mujeres van, esta ampliación de las mujeres al mercado de trabajo, la genera enormes desigualdades y hasta hoy, independiente aquí en Brasil, independiente del grau de instrucción de la mujer, siempre recibe menos que los hombres. Entonces, a gente puede, a medida que las mujeres ascenden, en la cuestión educacional, obviamente que a gente tiene una ampliación, una mejora salarial, pero siempre existe este hiato entre hombres y mujeres, y las mujeres siempre están recibiendo menos, inclusive en servicios públicos, que a gente puede decir, las personas pasan en concurso público, el salario es el mismo, pero ahí opera la discusión de segregación, segregación vertical, la ocupación de cargos en esas instituciones. Entonces, hoy a gente relata, por ejemplo, cuando a gente piensa en el sistema de ciencia y tecnología, vamos pensar en el Brasil, las universidades son de extrema importancia, porque la mayor parte de la pesquisa científica es desarrollada en el ámbito universitario. Las instituciones están celebrando las primeras mujeres reitoras de las universidades, porque es un espacio aún de poder que las mujeres aún no conseguieron llegar hasta allá. Además de todas las otras violencias que a gente dice, es de 2006, este reconocimiento de la violencia contra la mujer con la ley María de la Penha en Brasil. Entonces, tenemos una historia bastante curta, para decir, de los avances de reconocimiento. Y a gente pensando en la violencia como algo que va a ferir a dignidad humana, y ella siempre va a ser una manifestación de poder, y ella va a estar presente en todos los espacios. Y como es que a gente conseguimos desnaturalizar? Fue, y creo que en el mundo todo, inclusive en el Brasil, sí, la acción de los movimientos populares, en el sentido de introducir la discusión de género. La discusión de género, que es una herramienta teórica, política, extremadamente importante para desnaturalizar esas diferencias socialmente, historicamente, culturalmente construídas. Hoy, nosotros tenemos una discusión aquí en Brasil, muy de asociación a la discusión de estudos de género, a lo que ellos llaman principalmente los contrarios a este tipo de discusión de ideología de género, asociación, descabidas, y eso afecta las mujeres que discuten género. Por ejemplo, yo hago parte del núcleo de género y tecnología. Internamente, a gente sabe que los estudos prosseguen, nosotros tenemos en las universidades varios núcleos estudando, pero cuando los estudos pretenden estar dentro de las políticas públicas y mudar la realidad, mudar la realidad de las mujeres, mudar la realidad de la población LGBTI, mudar la realidad de la población negra, porque salir de esa situación de injusticia social, y cuando vamos a la discusión de las políticas públicas, tenemos pocos espacios actualmente en ese sentido. Y voy recordar aquí, por ejemplo, es muy conocido el caso de la vereadora Marielle Franco, en Brasil, que fue asesinada, y uno de los discursos que tuvo, uno de los últimos, es el que es ser mujer, y la pregunta que nos dejó, que cada uno de nosotros dejó de hacer en algún nivel de dificultad, por la identidad de género y por el hecho de ser mujer. Yo digo eso porque muchas meninas dejaron de ir para la área científica, tecnológica, por ser mujeres, por la falta de condiciones, condiciones concretas para que ellas puedan entrar en las instituciones, para que puedan estudar. Y eso relata esta nuestra historia longa, que es marcada, sim, por la negación de derechos, por la invisibilidad de nuestras actividades, es marcada, sim, por mucho, mucho sexismo, machismo, misoginia. Es una historia contada por hombres y siempre en una perspectiva patriarcal. Y la desconstrucción de eso tiene sido un proceso bastante lento, principalmente en la área de ciencia y tecnología, es reconocida todas estas desigualdades, y reconocida que la desigualdad de género, es algo que, inclusive, dificulta este proceso de igualdad de forma general y de derechos. Nosotros siempre nos preguntamos como que ella no va a se inserir rapidamente en estos sistemas. Y, lembrando, hay un artigo de Rossi, de 1965, que fue conocida, ¿por qué tan pocas? A gente, aún en Brasil, cuando analizamos los números, nuestro tiempo es muy pequeño, pero a gente considera que esa división de la ciencia, inclusive en ciencias, mucho aún se habla en ciencias duras, entonces tenemos las ciencias naturales, y algunos espacos, aún, las mujeres, cuando a gente olha los datos, es un número muy pequeño. Vamos pensar, en Brasil, un de los cursos que menos tiene mujeres, por ejemplo, es ingeniería mecánica, y a gente tiene, por otro lado, cursos que son con mucho más mujeres, eso no sería problema si no hubiera esa división sexual del trabajo, porque ella no solo divide, pero también hierarquiza. Cuando a gente analiza salarios de ambas las profesiones, y muchas veces ligadas, sí, a la cuestión científica, el reconocimiento de las actividades masculinas continúa aún mayor. La pregunta siempre también es por qué nos caminamos tan devagar, por qué las políticas nuestras de enfrentamiento, las reciben tan poco apoyo, y por qué, en Brasil, hoy, las se asocian a una discusión como si fuera derecha y izquierda. Entonces, toda la discusión de derechos humanos aquí, él está muy concentrado, como si él estuvo vinculado apenas a las políticas de izquierda, y a gente verifica que las políticas de enfrentamiento deberían estar en cualquier espacio independiente de eso, pero nosotros tenemos todavía que la discusión de los derechos humanos aquí aún está bastante complicada, y principalmente las reflexiones de género en la ciencia y tecnología, las enfrentan aún la gran resistencia. Si en algún momento, a gente piensa historicamente, en la longa historia. Nos enfrentamos y discutimos esta subrepresentación femenina en las carreiras científicas y tecnológicas, actualmente a gente aún enfrenta en algunas áreas, y más, además de enfrentar esto, esta discusión de valorización mayor o menor de una de las áreas, la propia discusión de la producción científica y tecnológica producida a partir de una visión patriarcal, inclusive en términos, cuando a gente pensa en estos valores, a gente pensa en ellos inseridos en las instituciones de ensino, y ellas están pautadas siempre en la neutralidad de la ciencia. pensada como algo neutro y que siempre caminan para el beneficio de la sociedad, esa pauta parece que no adentro porque no hace mucho sentido en algunas áreas. Yo diría, pero donde hay ser humano, donde hay hombres, mujeres, existen estas relaciones de poder y allí van se instaurando también mecanismos para desvalorización y para esta división sexual del trabajo de las mujeres. A gente no trabaja, claro, solo con perspectivas negativas, a gente tiene un gran avance de las mujeres en la área científica y tecnológica, avance mucho a partir de la lucha de las mujeres. Aquí voy a relatar algunas discusiones de algunos años que a gente tiene en relación a una pauta de las mujeres científicas y que ellas realmente avancearon algunas. En la discusión, cuando a gente pensa en la educación con consciencia de género, cuando a gente pensa en inserir la perspectiva de género en el sistema científico y tecnológico, la educación de las crianças desde que el ensino fundamental, el medio debe estar inserido con esa consciencia de género, la discusión de igualdad de género y posibilidades, cuando a gente pensa, por ejemplo, en violencia, en asedio moral, sexual, mecanismos para que dentro de las instituciones las mujeres puedan tener ese apoyo. A gente, claro, tiene todo un sistema de justicia, pero las instituciones deben tener también ese apoyo y grupos preparados para el recebimiento de estas cuestiones. Hay áreas en que las mujeres están en un número menor, algunos pueden decir que las mujeres optan por algunas áreas, pero esta trayectoria y esta ligación de algunas áreas, principalmente en las mujeres, cuando son asociadas mucho a un cuidado, son educadas sin la perspectiva de género, pueden estar haciendo opciones por áreas mucho más ligadas al cuidado y descartar algunas áreas. Entonces, a gente tiene iniciativas también interesantes de discusión con alumnos y alumnas de ensino médio para desconstruir estos estereótipos de género, donde las mujeres, y creo que la más que la gente discute aquí, es el espacio de la mujer, es donde ella quiera, la opción es de ella. Entonces, esta remoción de obstáculo para las carreras científicas y tecnológicas que debe se iniciar en los niveles, no solo en el ensino superior, pero en el medio ensino fundamental, es essencial. Una discusión que algunos años a gente hacía que es extremadamente interesante y que hoy no tiene tanta resistencia, es la separación de brinquedos, porque parece algo inocente, pero cuando a gente tiene crianças, meninas, brincando con objetos de casilla y associadas al cuidado, los hombres no haciendo eso, de alguna manera, van configurando esta división sexual de trabajo y también van se configurando como posibles opciones. Entonces, esta desconstrucción es extremadamente interesante. Hay una discusión y hay necesidad que, por ejemplo, que el nuestro sistema sea analizado con datos desagregados por sexo. Él ya avanzó mucho, aunque cuando a gente desagrega los datos, ellos evidencian alguna particularidad, porque existe avance de las mujeres en varias áreas, pero las pesquisas, principalmente las pesquisas más cualitativas, van a mostrar en nuestro sistema científico y tecnológico como las desigualdades van se reproduziendo en estos microespacios, o sea, como es que el teto de vidro va se configurando, creando este obstáculo para que las mujeres acenan profissionalmente. Yo diría así, como es que ese labirinto, ese labirinto que se llama ese labirinto de cristal, que son todos los obstáculos que las mujeres tienen durante toda su trayectoria de vida, se configuran, para que a gente pueda entender no solo numericamente, porque muchas veces las mujeres van adentrando en algunas áreas, pero internamente a esas áreas van se configurando nuevas divisiones y nuevas divisiones que van estableciendo división del trabajo nuevamente, espaos de hombres, de mujeres, y a hierarquización, los espacos de hombres son más valorizados que los espacos de las mujeres. Y cuando pensamos en acceso, principalmente en el ensino superior, que es el local, el espacio, la entrada de hombres y mujeres para las carreras científicas y tecnológicas, es un espacio que tenemos que pensar un espacio de igualdad. Creo que la pandemia mostró una resistencia, por ejemplo, a maternidad en las universidades, entonces nosotros tenemos esta discusión hoy, sí, hay mujeres en la universidad y ellas necesitan de protección y de respeto. Existen espacos creados, principalmente cuando pensamos que las mujeres van para eventos científicos, hay necesidad de tener este espacio de acolhimiento y una madre, dependiendo de la edad de la crianza, la crianza va a estar allí junto. Principalmente en el espacio, cuando pensamos en las mujeres, en este sistema, nos vemos, muchas veces, un espacio donde la mujer dejó de participar. Hoy tenemos un avance, por ejemplo, de colocar en nuestro currículo antes la licencia, la licencia de gestión, que es importante, porque las mujeres no pararon de trabajar, no pararon en sus actividades, pero se ausentaron de este espacio para desempeñar una otra actividad extremamente importante, que es el cuidado de sus hijos. Entonces, estos estímulos para la reinserción de las mujeres que se desvinculan del sistema científico, yo diría que, principalmente, tenemos que avanzar mucho en un país donde se detectan desigualdades, tenemos que avanzar en las políticas afirmativas. Entonces, las políticas afirmativas, principalmente, en las agencias financiadoras, entonces, si hay pocas pesquisas, aún con perspectiva de género, hay que estimular pesquisas en esta área concesión de bolsas, proyectos, y algo que a gente tiene establecido como necesario para que a gente pueda tener varias bolsas y a gente pueda construir un país de igualdad. Cuando a gente pensa en un país de igualdad, vamos pensar teoricamente que nuestros estudos necesariamente tienen que inserir a transversalidad de género en nuestros estudos, pero a interseccionalidad, porque es muy claro que las desigualdades no son marcadas apenas, solo por una categoría, pero principalmente en Brasil a gente ve que las desigualdades son marcadas por género, son marcadas por cuestión racial, tenemos que ejecutar políticas, a gente pensa en la población indígena, a gente tiene las primeras personas actualmente haciendo doutorado en la población indígena, entonces es una educación que también respeta la cultura de cada uno, de cada una de estas nações, de estos sectores, entonces diría que, como está encerrando aquí mi tiempo, yo diría que el camino que tenemos en esta discusión es un camino de siempre de solidariedad entre nosotros que estamos entre mujeres, la población LGBT y la población negra, en el sentido de avanzar, o sea, cuando avanza la población de forma general avanza junto. Y a gente tiene un trabajo largo por la frente porque estamos en construcción de mecanismos para coibir violencia en nuestras instituciones. Es eso, gracias. Muchas pero muchas gracias Nancy por tu presentación, me quedo con la idea de avanzar en las políticas afirmativas y en ese sentido voy a aprovechar para compartirles una pregunta y a la vez algunas reflexiones que fueron haciendo en el chat mientras conversaban que exponían ustedes y invito a quienes nos están escuchando si también tienen dudas o preguntas que quisieran hacer la voy a leer en castellano pero Nancy la pregunta fue escrita en portugués así que si la querés leer directo en portugués va a ser mejor pero decía que conocía a varios consejeros o profesores o orientadores en este caso que habían sido declarados legalmente culpables tanto por intimidación como por acoso sexual y sin embargo no habían perdido sus posiciones dentro de las instituciones educativas dentro de las universidades públicas entonces preguntaba cómo combatirlo porque parece que si bien los y las estudiantes los alumnos son los que lo más sufren y quedan expuestos los tutores o quienes ejercen estas violencias siguen como su vida normal y en ese sentido las preguntas iban o los comentarios quizás seguían en esa línea o sea la morosidad de los procesos administrativos realmente da una sensación de impunidad que no se puede avanzar porque al final no pasa nada y otro comentario que también decía y esto era cuando Nancy estaba hablando sobre la importancia de empezar con la educación desde antes desde la infancia que creía que uno de los principales problemas que las mujeres desde edades tempranas no somos socializadas ni estimuladas para destacarnos en ciencia y matemática y que por eso coincidía es tan importante que tengamos espacios con las infancias y los adolescentes y después otro comentario también de que se habla mucho de cómo la pandemia afectó la producción científica de las mujeres pero que se habla muy poco de cómo recuperar ese tiempo perdido entonces en ese caso las invito a exponernos sus ideas tanto sobre bueno qué tipo de reacciones hay frente o qué pasa cuando aparecen las denuncias y las instituciones no reaccionan y tal vez pensando en políticas más afirmativas o cómo podemos empezar a subsanar el problema de la producción la disminución de la producción académica de las mujeres como consecuencia de la pandemia si quieren somos breves y comienza una y la otra un poquito y así hacemos más fluida la conversación ¿me parece? ¿Puedo comenzar aquí en una conversa de facto la disminución de la producción científica y tecnológica que afectó el país como un todo y problemas en ese sentido no es solo la disminución es que muchas personas pueden estar siendo punidas principalmente en avance de carrera cuando pensamos en el sentido de que necesitaría desarrollar o publicar para que pueda avanzar en la carrera a gente debería pensar en un momento de pandemia primero como un momento atípico porque ele tem que tener un tratamiento diferenciado y el retorno tiene que tener políticas de estímulo a este tipo de cosas entonces al espacio pensando aquí en el ámbito de la universidad el estímulo para la producción científica es extremamente interesante como a gente pensa también após pandemia a partir principalmente de la educación que avanzó en el sentido virtual muchos docentes tienen un trabajo precarizado muchos docentes también perderan sus empleos en ese periodo entonces la producción científica y tecnológica también va a sofrer un impacto sobre eso principalmente en el ámbito de las universidades particulares existe este proceso de reducción del número de docentes que tiene un impacto diría que hay que pensar após pandemia diría que en un conjunto como un todo interpretando ese periodo como un periodo que era importante es imposible producir porque nosotros estávamos inclusive existe una cuestión personal porque nos deparamos muchas veces diante de la muerte próxima este impacto sobre el ser humano como las personas van a continuar produciendo além del acumulo de trabajo desempleo hay que pensar en políticas de estímulo que diría que no es solo da universidad mas das instituciones do gobierno para que no haja prejuízo vou emendar que essa questão da morosidad em relação às denúncias nos casos aqui do Brasil muitas vezes essas denúncias que às vezes vão sendo engavetadas vamos chamar assim a pressão e a organização principalmente estudantil e feminista dentro da universidade que leva a que seja desengavetado ou seja a pressão nós nós podemos claro você tem no âmbito criminal que a gente tem crime claro assédio sexual então há necessidade da denúncia no âmbito criminal e há necessidade de se fazer um movimento dentro da instituição e que deve acolher acolher as pessoas que estão nessa situação e deve se encaminhar a sensação de impunidade que nós temos ela é um fator de reprodução da violência de continuidade então eu diria que a organização em movimentos e a pressão a pressão para que ocorra ocorra o mais rápido possível quando a gente trata de violência não adianta um resultado depois de dois anos depois de três é porque as marcas que ficam nas pessoas a dor e o sofrimento ele já causou todos os estragos né e diria assim que são coisas que tem que ocorrer rapidamente que é o acolhimento que é a recepção da pessoa apoio psicológico e também encaminhamento para que não dê o exemplo da impunidade para outra e reprodução mas a creação dos protocolos ou procedimentos para abordar as violências nas instituições é uma ganância ha sido um acerto e foi também uma política impulsada por nós nós não não nos disseram que havia que fazer não sabiam que havia que fazer o criamos e inventamos nós e colocamos em prática nós peleando com todo todo o mundo peleando com o poder basicamente discutindo com a asesoridade jurídica discutindo com os procedimentos estabelecidos discutindo com as lógicas de funcionamento institucional quando eu me refiro a as lógicas é isto é que uma situação é denunciada e não se faz nada ou se dilata o tempo ou se cajonea se mete em um cajão até que começamos a pensar estratégias para sacá-la do cajão para que se tomen as decisões que se têm que tomar e aí me parece que justamente quando eu disse antes é uma pergunta incómoda é conflictiva é isto é poder assumir nas instituições que temos que trabalhar com estes que temos que assumir como parte de nosso quehacer cotidiano a conflictividade que se gera por como se vinculan as pessoas e isto é através muitas vezes de situações de violência o temos que assumir como parte de nossa instituição e temos que hacernos cargo de isso de tratarlo também é certo que quando uma situação se denuncia uma situação de violência se denuncia ou chega ao protocolo como consulta ou como pedido de ajuda é porque a instituição permitiu que sucediera é a dizer se há uma situação de violência a instituição falhou antes de essa situação generando um clima que foi possível que isso se diera generando as condições institucionales para que um docente abuse acose ou que um administrativo abuse acose ou que haja uma discriminação baseada no gênero então aí dois coisas por um lado haver aprobado estas ferramentas haver colocado em funcionamento foi muito importante que também nos obrigou a estar controlando vigilando observando que simplesmente tal qual as temos concebido e isso é um trabalho em que ainda estamos e seguimos estando depois contar com estas ferramentas não impede que as violências se den para que as violências não se den não sucedam temos que trabalhar antes temos que trabalhar em prevenção sensibilização e em desmontar essa matriz cultural patriarcal que faz que permanentemente nos desigualemos e generemos relações desiguales sexogenéricas ou entre as pessoas da instituição e aí quisiera introducir algo mais e por último o protocolo o procedimento o espaço de atenção a política de abordagem das violências foi profundamente disuasiva também ou seja contar com um protocolo sabemos que não se implementa como quisiéramos ou discutimos sua implementação permanentemente mas já existência de um protocolo impediu que muitas situações se produzcan porque é uma política de disuasão não gerado um certo temor em que eles exerciam violência e se cuidam um pouco mais de exercer isso por um lado e por outro lado as instituições educativas ou científicas não somos o sistema penal não somos o sistema de justícia há situações de violência que se denunciam no protocolo e também se denunciam na justícia e a justícia tem mecanismos punitivos para as situações de violência as instituições educativas somos pedagógicas essa é nossa missão por tanto temos que desmontar desandar desaprender esses mecanismos patriarcais que fazem que sigamos padecendo e exerciendo violência porque é nossa missão por isso eu disse ao final da minha primeira intervenção que os feminismo e as violências nos han permitido discutir a função mesma do sistema universitário e do sistema científico acadêmico somos instituições educativas não punitivas então se se há situações de violência graves têm que ser sancionadas e têm que se amerita uma suspensão tudo isso está dentro do protocolo digamos a cada tipo de violência lhe corresponde uma sanção e se aplicarão as sancionais mas a sanção não é o fim último porque quando tivemos que chegou uma denuncia chegamos tarde quando tivemos que gerar uma sanção expulsar a um docente expulsar a um estudante chegamos tarde o que temos que fazer é que isso não se produzca e isso é pedagogia e isso é feminismo pedagógico então desmontar as condições que fazem possível que as situações de violência se produzcan é transversalizar a perspectiva de gênero em planos e programas é generar normativa para justamente tudo isso que dizia Nancy para que as mulheres identidades não heteronormadas tenham as mesmas condições de possibilidade para progredir em suas carreiras para ascender a seus cargos para ocupar lugares de toma de decisão é trabalhar com políticas de cuidado e conciliação para que quando uma pandemia ou a vida que levamos onde as mulheres e as identidades feminizadas temos uma sobrecarga de tareas de trabalho productivo mas também de trabalho reproductivo tenhamos as mesmas condições que os homens para poder progredir em nossas trayectorias e isso é por exemplo creando espacios de cuidado no âmbito laboral ampliando as licenças por maternidade e incluso por paternidade e sensibilizando incentivando a los varones para que cuiden no para que se vayan a jogar al futebol sino para que cuiden y podamos repartir mejor las tareas de cuidado que las necesitamos todos en nuestra sociedad porque sin esas tareas de cuidado no podemos trabajar comer tener la ropa limpia tener una casa confortable limpia ordenada entonces poner en el centro de la política universitaria o científica los aportes feministas para pensar todo el ordenamiento social hace que revisemos y transformemos en clave emancipadora en clave feminista la lógica misma de lo que hacemos la función misma del sistema entonces repito esto me parece que es importante el protocolo y las políticas de abordaje de las violencias sexistas no son el techo hacia el que no son el horizonte son el piso son el suelo de donde empezamos a edificar la política feminista pero tenemos que trascender ese suelo porque si no estamos llegando tarde se siguen produciendo situaciones de violencia y tenemos que seguir aplicando protocolo porque no generamos las condiciones para eliminar que se sigan produciendo esas situaciones de violencia ¿se entiende esto? me parece que es lo más sustantivo que puedo responder genial muchas gracias por sus respuestas hay varios comentarios que van en la línea en el foro de que es un cambio de mentalidad y que tiene que participar toda la sociedad en eso y que involucra también a los adultos y a las adultas y como es difícil cambiar esta forma de pensar o actuar solamente en un ámbito concreto y en ese sentido no se circunscribe solo a la universidad también hay algunos comentarios en relación a como la falta de un ambiente más acogedor para lidiar con estas cuestiones propias de las organizaciones y como se dan los marcos de la violencia como a veces existen ciertos mecanismos pero igual es hostil el proceso de llegar a ellos y en ese sentido también comentaban que bueno muchas personas son expuestas en ese camino sobre todo quienes más lo sufren y eso implica también ser vistas como las culpables o las responsables y otro comentario también en esa línea de lo que falta es como a la generación de quien escribe y a las venideras nos corresponde abrir mentes y fomentar la equidad de género sin caer en las mismas agresiones de las que nos quejamos y pugnar por políticas públicas no solo en la ciencia que eliminen mecanismos patriarcales para seguir construyendo nuevos con equidad yo creo que por ahí para ir finalizando me gustaría preguntarles toda su trayectoria y sus trabajos en el tema qué recomendaciones qué idea de futuro hay en la historia corta y en la historia larga vemos cuán complejo ha sido cuán difícil e incluso uno hasta pudiese ir más atrás de bueno qué pasó con las primeras mujeres que entraron a las universidades todas las resistencias que tuvieron para sus títulos para llegar luego a los doctorados o sea no hace mucho que hemos podido entrar a las universidades y al sistema y a la posibilidad de convertir y ahora se ha avanzado más tal vez en estos últimos años respecto a la visibilidad por ahí del fenómeno en esta etapa no en esta podríamos decir hola feminista aunque todavía no sabemos bien si lo es o no desde el presente pero cómo lo ven hacia futuro siendo que bueno Argentina y Brasil parecieran tener climas distintos en lo que hace a la sociedad pero que también entendemos que a veces los cambios tienen estos backlash cuando un grupo avanza mucho la resistencia se hace sentir y yo soy socióloga de grado así que no puedo dejar de pensar siempre las relaciones y los conflictos entre los grupos la lucha por los derechos de unas y unes también es la reducción de privilegios de otros y eso siempre es conflictivo entonces por ahí no sé puede ser positiva la reflexión o no eso sería con ustedes ¿Puedo comenzar Florencia? Yo quiero agradecer por las sus reflexiones extremamente pertinentes y de Florencia también de alguna forma los los procesos que a gente llama de punitivos ellos no deberían ser utilizados ellos terían que ter a existencia deles debería inibir coibir cualquier tipo de violencia cuando a gente pensamos en una institución protocolos o espacios el ideal es que no sea utilizado pero cuando hay necesidad cuando hay una denuncia y ellos no funcionan extremamente al contrario ellos funcionan como algo que estimula yo puedo hacer que nada ocurre el nuestro núcleo en la universidad en la universidad tecnológica trabajamos por un tiempo con el proceso de formación docente que es la formación continuada en los procesos de sensibilización y yo diría que algunos años atrás cuando la propia discusión de género se inició porque cuando a gente pensa en la educación de crianças como trabajar inclusive la discusión de la sexualidad como es que se se hace entonces la formación docente es necesaria o mínimo que a gente tiene que pensar es que los docentes necesitan conocer la red de protección lo que se hace donde se encaminhar y esa percepción de la educación como formadora integral de ser humano como emancipadora no tiene espacio para violencia entonces vamos pensar no sentimiento uno a educación que no constrói esa emancipação das mujeres ella es una educación que fracassó como todos estos protocolos se fueron feitos a partir a partir a partir da luta feminista citar um exemplo que a denúncia va para una ouvidoria envía envía para el agresor responder si es verdad o no es claro que no funciona entonces hay necesidad de una participación coletiva entonces entonces esta nuestra discusión cuando pensamos en la ciencia y en la tecnología que está vinculada a la cuestión social y no tiene como se hacer la universidad los institutos de pesquisa ellos no son una ilha ellos están dentro de una sociedad que tiene una cultura entonces yo diría que juntos yo creo que más que nunca es la discusión de que tenemos que ser feministas y todos todos y todas tienen que ser feministas en el sentido de construir esa igualdad que va a beneficiar a todos participamos de un mundo de hombres y mujeres y yo diría que la violencia de género no agrega no soma para ningún de los géneros entonces esa discusión y esa sensibilización de lo que es esta sociedad que buscamos en justicia justicia social justicia de género justicia de raça de igualdad es una discusión que tiene que adentrar en todos los espacos entonces mucha sensibilización mucha formación cuando a gente pienso aquí en Brasil en la década de 70 cuando fueron constituidas las delegacías de las mujeres porque las mujeres cuando eran agredidas ellas ian hasta la delegacia y quien la atendía era la persona que achaba que ella fue agredida porque tenía algún motivo entonces la constitución de estos espacos y que hasta hoy a gente tiene una discusión de que estos espacos sejam de acolhimientos uso esto como ejemplo porque vale en cualquier institución que trabaja para coibir la violencia la persona que recibe que está en situación de violencia ella tiene que ser acolhida ella tiene que ser auxiliada y paralelamente si el agresor le necesita de un proceso de ressocialización la punición muchas veces ella ella viene en ese sentido porque ella da una respuesta pero ella no es el proceso que ressocializa entonces hoy a gente discutió en Brasil esta cuestión principalmente de la ressocialización de las personas que los agresores entonces a gente tiene mucho camino por la frente y el nuestro futuro si puedo decir Marlene es lo que a gente dice la vida es construida por una lucha y historicamente las mujeres lucharon mucho yo diría que nosotros vamos continuar luchando tal vez esta nuestra geración no va a ver esta igualdad que nosotros desejamos pero necesitamos para trabajar en la utopía de igualdad igualdad para todos y todas una sociedad justa y es caminando que a gente va construyendo y es en estos embates solo que no podemos desistir porque si nos desistimos el otro lado es que avanza entonces diría que este momento inclusive quiero agradecer aquí quiero agradecer porque estos momentos de habla de debate de conocer ustedes no conocí Florencia las personas que preguntar aquí hacen la diferencia en el mundo entonces questionar preguntar debater quiero agradecer mucho por el convito por la oportunidad y decir que nuestro futuro es de esperanza porque ustedes están aquí construyendo discutiendo y debatiendo entonces yo veo perspectiva de futuro de esperanza de un mundo de un otro mundo y un mundo de igualdad bueno sí yo también voy a empezar agradeciendo también así engancho con lo que decía Nancy la verdad que bueno lo decíamos al principio estos encuentros refrescan fortalecen y sobre todo dan cuenta de que estamos conectadas y hablando los mismos temas y preocupadas por los mismos temas y trabajando en estas problemáticas en términos políticos institucionales así que yo celebro también estos encuentros y agradezco mucho la invitación de las compañeras así que bueno nada eso seguramente nos volvemos a cruzar en algún otro momento Nancy seguiremos compartiendo por otro lado bueno la pregunta no es nada sencilla responder y más en un contexto que por momentos parece muy hostil digo bueno estamos a la espera de lo que pase con las elecciones en Brasil y esperemos que Lula gane y que se vaya a Bolsonaro porque también son representantes estos representantes políticos regionales que generan mucho malestar y mucho odio y que reproducen una cultura del odio y de la misoginia que precisamente no contribuye con para nada sino todo lo contrario es parte del backlash y del rechazo a todo lo que ha avanzado el movimiento feminista y de la disidencia a nivel nacional y a nivel regional y todos los derechos que fuimos conquistando y adquiriendo que como sabemos todos los derechos de las mujeres no son para siempre sino que son a veces parecen muy provisorios y tenemos que de las mujeres y de las disidencias y tenemos que estar ahí atentas para defender lo conquistado y para no retroceder en lo que avanzamos ¿no? vimos lo que pasó con el aborto en Estados Unidos hace unos meses y bueno no nos queremos ver en ese espejo pero sabemos que toda esta discursividad odiante misógina machista bueno impregna mucho impregna mucho las nuevas generaciones también y creo que por lo menos mi preocupación más urgente son esas nuevas generaciones que son que son nuestra esperanza también digamos ¿no? ahí está la paradoja cómo 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 trabajar o contraponer discursos discursos contrahegemónicos discursos solidarios sororos feministas a esa avanzada odiosa y odiante que tiene también mucha repercusión mediática mucha repercusión en las redes y que penetra también en estas nuevas generaciones con las que queremos trabajar y construir instituciones en el futuro nuestras instituciones en clave igualitaria así que digo frente a eso coincido con Nancy seguir trabajando no nos queda otra no podemos bajar los brazos seguir visibilizando lo que hacemos seguir conversando convenciendo conmoviendo yo creo que digo cuando empezamos a trabajar en violencias o con las violencias bueno al principio no todo el mundo entendía ni todo el mundo se conmovía porque bueno para conmoverse hay que conocer también entonces seguir dando a conocer lo que hacemos mostrando los efectos positivos de lo que hacemos en todos los órdenes con todas las políticas de género es fundamental porque bueno porque además las violencias y esta conflictividad que hablaba de cómo tramitamos nuestros vínculos nos atraviesa a todes y todes todas todos estamos atravesados por estamos atravesados por el sexismo entonces digo ahí seguir mostrando que necesitamos seguir desmontando esas formas de construir la sociedad porque nos hacen mucho daño y a veces una persona denunciada tiene una hija que ha sido acosada y me parece que es hacer este trabajo de crear conciencia y sensibilizar el que tenemos que seguir dándonos nos pasó con el debate por el aborto digamos la articulación intergeneracional que se dio cuando las pibas empezaron a luchar y a militar y a hablar de aborto se encontraron con madres y abuelas que nunca habían hablado de sus abortos y que lo tenían tapado como un tabú y me parece que esa red que se construyó intergeneracionalmente fue lo más potente y lo más poderoso para que llegáramos a la legalización bueno eso y construir alianzas también por ahí las alianzas tienen que ver con hablar con otros actores no ser nosotras mismas las que estamos hablando entre nosotras porque creo que ya tenemos hechos los diagnósticos ya sabemos mucho ya podemos podemos dar cuenta de ese diagnóstico de la sociedad patriarcal en la que vivimos ahora tenemos que construir alianzas con otros actores y esos otros actores pueden ser desde grupos musicales o artistas callejeros hasta hasta con las iglesias y bueno y con sectores populares y con salir digamos del confort de nuestras instituciones como decía Nancy también y trabajar con con esos sectores que en la sociedad también nos reclaman que nuestras instituciones tengan sentido y si no tienen sentido para cambiarle la vida a la gente y para construir sociedades más justas no tienen ningún sentido entonces creo que que es eso fundamentalmente y bueno no perder la esperanza en que podemos seguir transformando nuestras sociedades bueno muchísimas pero muchísimas gracias Nancy Florencia gracias también a Fabiana y a Guadalupe mil mil gracias por todo el enorme trabajo de haber seguido el panel a Lilian y también a Ana por darnos esta oportunidad y generar toda la la conferencia en su tercer año así que muchas gracias por organizarla y por alentar a las discusiones dentro no solo del campo de la vida informática y la ciencia de datos sino también a escenarios de diálogo más amplios como estos y a cada una de las personas que estuvieron conectadas acá participando un viernes a esta hora que les quiero agradecer es un placer para mí y bueno seguramente nos estemos encontrando en algún otro momento virtual para poder seguir discutiendo pensando reflexionando y compartiendo ideas de cómo ir avanzando para tener ámbitos de educación y de investigación más igualitarios para todas las personas yo que quería agradecer enormemente a participación de Florencia y de Nancy también Maylen su trabajo siempre maravilloso nos nuestros conversatórios esta sesión para mí es la más importante del Congreso estamos interesados en bioinformática y en ciencia de datos pero nosotros somos personas somos personas a gente es científica tendo que lidar con los problemas de nuestros orientadores nuestros alumnos los problemas de familia los problemas de nuestra vida y por esas cuestiones por esos momentos por esos assuntos que a gente citó y las señoras citaron aquí en el conversatorio que es por eso que la comunidad existe esa comunidad organizadora del evento y yo creo que a veces parece que cada una de nosotros mujeres o minorías en la ciencia o en otros otros sectores parece que nosotros estamos muy sozillas viviendo tanta pressión y tantos desafíos y es importantísimo a mi ver tener dos especialistas en los asuntos traziendo una visión tan concreta y con tanta fuerza y es realmente inspirador y no sé una opinión miña también es que el hecho de a gente hacer esta esta sesión en portugués y español hace toda la diferencia el congreso todo fue en inglés pero esta sesión a gente siempre hace cuestión de hacer en nuestras línguas maternas porque por lo menos para mí escuchando nuestro idioma toca mucho más el corazón por ejemplo doctora Nancy o vi de usted que existe una perspectiva de futuro de esperanza en Brasil realmente me emociona mucho porque estamos viviendo todo mundo sabe un momento realmente complicado sabemos que en Argentina no está mucho diferente no está mucho más fácil entonces muchas gracias realmente fue una sesión maravillosa gracias Florencia Nancy Maylen y las intérpretes también que siempre están haciendo un trabajo maravilloso a gente adora gracias 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 María y ah que está